Como podemos estar observando, parte de los equipos están desarrollando directamente lo que es su ejercicio en función de lo que es el mapa cósmico. Cada uno de los alumnos está desarrollando su trabajo, dependiendo en este caso de las funciones que se les fue asignado. Este mapa cósmico es una representación de cada uno de los temas que se manejan dentro de lo que es la gestión educativa, que es uno de los puntos que se desarrollan dentro de los tipos de gestión. Cada uno de ellos está trabajando con distintos ejercicios que va haciendo desde lo que es el recortar los materiales que se están pegando dentro del mapa cósmico, analizando dónde van a ir cada uno de los distintos conceptos de acuerdo a su relación directamente con lo que es la gestión educativa. Posteriormente, los siguientes dos equipos están trabajando directamente en la plataforma de Teams, revisando lo que son los conceptos de gestión. Cada uno de ellos va a estar analizando y haciendo una descripción de cada uno de los tipos de gestión que se emplearon dentro de este ejercicio, para así comprobar la eficacia que tiene la plataforma de Teams dentro del ejercicio educativo. Otro de los equipos está trabajando sobre su ejercicio del mapa cósmico, haciendo una labor distinta, como en el caso de lo que es el recorte de los diferentes esquemas, o en este caso de los diferentes conceptos, mientras que otra parte del equipo está trabajando directamente sobre su ejercicio. Como podemos observar, aquí se está aplicando varios de tres fases, en función de que uno de los equipos está trabajando sobre su mapa, el segundo equipo está trabajando directamente sobre los conceptos. Este otro equipo está desarrollando su ejercicio también junto con el segundo, en función de cada uno de los trabajos que se están realizando. El siguiente equipo está haciendo una discusión en función de lo que es los tipos de gestión, relacionándolos directamente ya con el trabajo académico. Esto es un hecho importante, porque al final de cuentas, lo que buscamos precisamente con cada uno de estos puntos, es establecer la relación del aprendizaje combinado de tres fases, junto con el desarrollo constructivista, en la cual los alumnos, a partir del uso de la plataforma, el manejo de diferentes elementos constructivistas ya previamente desarrollados, y lo que son los ejercicios prácticos en equipo, donde cada uno de los miembros realiza una actividad específica, de acuerdo a los objetivos que se plantearon precisamente en la propuesta previamente ya establecida. Una vez terminado el ejercicio, los alumnos pasarán a la fase donde expondrán este ejercicio directamente, en función de un concurso, donde se va a decidir cuál de los tres trabajos fue el mejor desarrollado, y a partir de ahí, se les dará una calificación específica, conforme a los parámetros que marca la escuela.